La gente me dice, ¿por qué perdonarlo si no ha cambiado? ¿Por qué perdonarlo si no me ha pedido perdón? Usted no perdona porque la otra persona cambió, se arrepintió, pidió perdón Usted perdona porque es la única forma de sanar la herida que lleva en su corazón Y si usted no sana la herida en su corazón, usted va a perder varias cosas Pierde su capacidad de amar y se queda atrapado en el pasado Reviviendo hechos del pasado y 30 años después Es que un día su papá me dijo y su papá no llegó Y su papá y yo tuve que, te han pasado 30 años ¿Por qué yo me quedé atrapado en el pasado? Porque uso el odio como una forma de castigar Porque uso el odio y el rencor como una forma de hacer justicia Usted para perdonar no tiene que esperar que el otro cambie Usted tiene que ser consciente que esa herida le ha robado su capacidad de amar Su libertad, su paz y su alegría Decida ser feliz en lugar de llenarse de amargura ¿En qué momento de tu vida piensas que podrías recuperar tu alegría, tu sonrisa y el brillo en tus ojos? Esa es la pregunta que yo le hago a usted Observe lo que dice Efesios 4.32 Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros Escúchelo Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros Y perdónense mutuamente Así como Dios los perdonó a ustedes